La exposición surge porque en las colecciones de Carlos Monsiváis hay gran cantidad de obras que pueden catalogarse como miniaturas y son más de mil. Muchísimas de ellas no habían sido presentadas en el Museo del Estanquillo, entonces era hora de hacerlo y en esta ocasión también quisimos ampliar nuestros horizontes de público y atraer la atención de los más pequeños. La división temática de la exposición tiene que ver con la beta de cronista de Carlos Monsiváis, entonces en un primer núcleo vamos a hablar de la muerte y unas de las obras más destacables aquí son las de Roberto Ruiz en talla en hueso, en las que vamos a ver a Calaveras jugando como si estuvieran vivas. Después vamos a hablar del teatro, pues aquí también destacan los títeres de la compañía de Rosete Aranda, que no son miniaturas precisamente, pero que sí influyeron mucho en la vida cultural de México desde el primer tercio del siglo XIX hasta los 40 del siglo XX. Y un núcleo importante que tiende el puente entre el núcleo anterior es el de Don Juan Tenorio, que es la obra de teatro que más se ha representado en México. Luego sigue una parte literaria y que le llamamos te lo cuento otra vez, aparte de incluir libretas, cuentitos de Calleja, Saturnino Calleja, que circularon en toda América Latina, de los cuales Monsiváis tenía más de 400 ejemplares. Vamos a incluir unas cajitas, son unos juguetes de madera que se reconocen como escenarios móviles, que son de cuerdas, se accionan con una palanquita del autor Luis Ascanio Centeno. Y en historia lo que queremos ver es cómo la historia se puede también difundir lúdicamente a partir de estas figuritas. Ya en el núcleo de vida cotidiana, pues también queremos destacar cómo nosotros formamos la historia, cómo panaderos, artesanos, nuestras aficiones, diversiones, el box, la carpa, todos esos son los asuntos que fascinaban a Carlos Monsiváis. Y dentro de la vida cotidiana hay una subdivisión que es la de las tradiciones y costumbres, que pues forman una parte importante debido a que nuestras costumbres tienen mucho que ver con la religión católica, aunque no todos lo seamos, y nuestro mismo nombre puede haber salido de un calendario santoral, o en los nacimientos, las posadas, ver a los voladores de Papantla, todo eso son tradiciones referidas a una creencia de cómo se forma el universo. La guadalupana, por ejemplo, también es una tradición muy fuerte en México. Todo este trabajo en miniatura exige una capacidad técnica muy fuerte que también queremos que sea valorada. Bueno, una de las anécdotas es también descrita por Ricardo Pérez Escamilla, un reconocido coleccionista ya fallecido. Él decía que Carlos Monsiváis tenía a sus gatos y a sus miniaturas, es decir, que las valoraba en el mismo nivel. A los gatos eran los únicos que permitían andar por todos lados en su casa, pero la gente tenía que tener mucho cuidado de lo que agarraba, los gatos podían hacer lo que sean. Y así tenía las miniaturas también. Cuando adquiría una, llamaba a toda su familia para decirles, miren, miren qué tal, y las accionaba, los voladores de Papantla, cómo se movían. Y ellas, él mismo lo contaba, sacaban su parte infantil, pero esta parte infantil de emocionarse, de querer ver más y de ser niño, de descubrir el mundo nuevamente. Gracias por ver el video.